La sede del VAP, el programa Buenos Aires Presente, que trabaja, como saben, durante todo el año, todos los días, las 24 horas, y empieza el invierno, el momento más difícil para todas las personas que están en situación de calle. Entonces, como hace muchos años de la ciudad, durante el invierno, reforzamos todos los equipos que de manera cotidiana recorren la calle. Lo pueden ver acá, son más de 50 equipos que hoy están saliendo a recorrer todas las calles de la ciudad para invitar a las personas que están en esta situación a que puedan venir a un centro de inclusión, y también para poder repartir frazadas, una vianda caliente, guantes, medias, para pasar este momento de la mejor manera posible. Siempre insistimos nosotros, para nosotros esta política es importante, no solamente para acompañar en el momento más crítico, sino también porque creemos que toda persona tiene que tener una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de poder reinsertarse, y por eso la insistencia a que puedan venir a los centros de inclusión. Son más de 40 centros de inclusión que tenemos en toda la ciudad de Buenos Aires, donde recibimos a estas personas para poder trabajar con ellos en, desde sacar un documento, acompañarlos en tratamientos de consumo cuando sea esa la problemática que está presente, ofrecerles capacitaciones laborales, revincularlos con su familia para que puedan reinsertarse y tener una oportunidad de estar mejor.